En este video vamos a estudiar algunas derivadas ya con un poquito más de complejidad para poder usar reglas de derivación. Por ejemplo, vamos a usar la regla del cociente para esto, pero vamos a reescribir esta función para que cuando la tengamos que derivar sea más sencillo. Vamos a reescribirlo a partir de la ley de potencia, que permite transformar una raíz en potencia, que sería a elevado. En el numerador va a ir el exponente que tenía la base, que sería n, y en el denominador m. Primero vamos a reescribirlo, insisto, para que esto sea un cálculo más sencillo y permita su comprensión acá. Entonces, lo demás lo dejamos igual y pues seguimos trabajando simplemente. Coseno queda igual y vamos a reescribir esa raíz cúbica de x a la 4 como x a la 4 tercios. Entonces, vamos ahora sí a derivar. Esto se hace con la regla del cociente. Recordemos la regla del cociente. Recordemos que a la de arriba le llamábamos f, todo lo de arriba, y lo de abajo lo llamábamos g. Bien, arriba, o mejor dicho, abajo, para empezar de una buena manera, vamos a hacerlo bonito. Vamos a poner el término de abajo elevado al cuadrado. Parece que se forma una fórmula notable, de hecho es una fórmula notable, pero no la vamos a resolver. Eso no nos interesa. Ahora, arriba, vamos a derivar, como si le llega a la regla del cociente. Lo primero es f derivado. Vea que es la derivada de una suma. Tengo que tener mucho cuidado de colocarlo. Vamos a colocar entre paréntesis. Porque recuerde que es primero f derivado. Derivada de 6x es la derivada de la función exponencial. Va a quedar 6 a la x, perdón. 6x por logaritmo natural de 6, que es la base. En el caso de raíz cúbica y o cuadrada de 3 por logaritmo natural de x, la raíz queda esperando, porque es una constante multiplicando, y queda la derivada de logaritmo natural, 1 entre x. Esto queda multiplicado por la función g sin derivar. Vea que como tienen sumas, y ahí tienen que quedar multiplicando, por eso es que ponemos los paréntesis, porque si no, la suma solo estaría afectando a uno de los miembros. Ahora, separado por un menos, viene la primera sin derivar, que sería la f derivada, sin derivar, perdón, queda igual, y multiplicada por la derivada de la que era la función g, que en este caso sería derivada de coseno menos seno, disculpen, más la derivada de x elevado a la 4 tercios, que es bajo el 4 tercios, multiplica la x, y queda x elevado a la 4 tercios menos 1, que es un cuarto. Y listo, lo podemos dejar ahí. Ese es un primer ejemplo que tenemos ahí pertinente. Veamos otro ejemplo. Uno aquí, digamos, la función h, que sea, pi a la 2, por e, más, seno de x, y todo multiplicado por, vamos a escoger una función ahí particular, para que nos ayude a trabajar un poquitito, arco, cosecante, de x. Esto es la regla del producto, no nos vamos a poner a distribuir, todo esto primero lo vamos a llamar f, y a esto segundo lo vamos a llamar g. Entonces, cuando pongo h derivado, recordemos la regla del producto, primero derivo f, pi por e, pi es un número, elevador cuadrado sigue en número, sigue diciendo número, e también es un número, que vale aproximadamente 2,71, no tiene x, no se deriva, no baja el 2, ni nada por el estilo, entonces esa derivada va a dar 0, 0, más la derivada de seno, que es coseno, eso sería f derivado, por el arco cosecante, sin derivar, más, la misma función, pi, a la 2 por e, más seno, que eso sería f sin derivar, por la derivada de arco cosecante, que usted la busca en la tabla, y es, menos 1, sobre, raíz cuadrada, por x, por la raíz cuadrada de x, al cuadrado menos 1, por un, vamos a ver, este 0 se hubiera podido omitir, a la hora de la escritura, no hay problema, porque, nada más escribir coseno, por arco cosecante, de x, aquí la escribimos mal, de x, y esto quedaría, menos por todo eso, sería menos, y podríamos escribir, esta multiplicación, en el numerador, esta suma, porque es por 1, sobre x, sobre raíz cuadrada de x, al cuadrado menos 1, ahora, un último ejemplo, por lo menos por ahora, digamos que yo quiero, yo quiero hacer esto, de acá, quiero agarrar, o quiero derivar, cosecante de x, multiplicado, por, e a la x, 4 e a la x, dividido, entre, digamosle, pongamos logaritmo, en base, 7 medios, de x, es la regla, del cociente, entonces, vamos a empezar, derivando, ojo aquí, en el caso, del logaritmo, pues, copia igual, recuerden que se eleva, al cuadrado, el denominador, entonces, eso, no trabaja nada, pero en el numerador, vamos a tener eso, vamos a tener la siguiente variante, esto es f, y esto es, con otro color, es g, cuando me toca, derivar f, tengo el producto, de cosecante, por 4 e a la x, entonces, hay que hacer la regla, del producto, para f derivado, porque recuerden que es, f derivado, por g, y f derivado, tengo un producto, entonces, esto sería, la f y g, pero para el producto, ese producto sería, derivada de cosecante, usted la busca en la tabla, es menos cosecante, de x, por cotangente, de x, por la primera, la segunda sin derivar, ojo que estamos derivando esto, más, la cosecante sin derivar, que sería cosecante, y 4 por e a la x, el 4 se conserva, lo voy a copiar al inicio, y el e a la x, derivado, queda igual, y todo eso multiplicado, por el logaritmo, en base 7 medios, de x, sin derivar, porque todo ese paréntesis, repito, es la función, f sin derivar, y es derivada, perdón, que tenía un producto, entonces, obviamente, te lleva más trabajo, ahora dice, que es menos cosecante, de x, que es la segunda parte, recuerda que, insisto, vamos a poner aquí, todo esto de acá, es la derivada de f, que era un producto, y es, f derivado, por, la g, sin derivar, que es esta, ahora, la segunda parte, dice que es, la f sin derivar, o sea, ese cosecante, por 4e a la x, por la derivada del logaritmo, que la derivada del logaritmo es, 1, entre x, por logaritmo natural de la base, que sería, 7 medios, esto de aquí, que voy a representar, esto es, f sin derivar, y esa de aquí, va a representar, g de derivada, y listo, queda así la expresión, nada más que la expresión, de logaritmo elevado al cuadrado, se podría escribir, como logaritmo al cuadrado, esta base 7 medios, la escribimos más chiquitita, porque parece, no parece, la base, y listo, ya tendríamos, nuestra derivada, esta es nuestra segunda parte, de derivadas, que estamos haciendo, para ayudarles, a la base,